La Iglesia de Jesucristo de los Santos El que una vez fue gran general y ahora conocido como el fantasma de Esparta Se había prometido a sí mismo convertirse en campeón de los dioses de lo lento A cambio esperaba librarse de las pesadillas que lo acosaban desde hacía mucho tiempo Pero por ahora, su único respiro, su único alivio de los pecados de su pasado Lo encontraba en el fragor de la batalla Y hoy, Kratos ha sido llamado por los dioses para enfrentarse a un mal inimaginable Liberado sobre las costas de Atka por el ejército persa invasor La Iglesia de Jesucristo de los Santos ¡A mi señor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A mi señor! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¡No podremos controlarlo! ¡Nos guardará a todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!